La genética ha evolucionado muchísimo y eso nos ha dado pistas, pero eso lo mantienen callado, ¿no? Callado. Y ahí tiene usted un paradigma que se descifró, un paradigma, ¿no es cierto? Como tantos otros que ya se han ido socializando y a mucha gente le costó, cuando se desglosó el genoma humano, darse cuenta de que a quién le habían dicho papá no era su papá, realmente no era su papá. Hoy usted solo puede comprobar en 10 minutos ya con análisis de ADN, ¿no? Algo así también es el fenómeno OVNI. Para muchas personas es como muy difícil entender esto porque cuando ya entramos en detalles, pues, llegan a conclusiones mayores que ya no les gustan.